hola familia que tal como estamos bienvenidos a mi canal yo soy jaime y esto es mi tu acuario y hoy os traigo un vídeo que puede venirle bien a mucha gente que mi experiencia no fue buena que posiblemente o seguro que fue culpa mía pero que es muy buena opción para iniciarse en el co2 sin hacer una gran inversión hay muchísima gente a la que le va bien y bueno yo quiero enseñar cómo viene porque el producto pues viene muy bien empaquetado y os daré mi opinión al final también a la vamos al lío o vamos para allá bueno pues como habéis visto en el título este unboxing es sobre el manorreductor chino w y que mucha gente lo compra mucha gente le funciona muy bien y al pesar de que a mí me fue bien reconozco que el producto está muy bien calidad precio porque claro al final acaba saliendo por 30 euros y no hay manorreductor de marca reconocida de acuarios o de lo que sea que pueda equipararse a estos precios y que por eso es buena opción vamos a verlo y os explico bueno como veis bien en su cajita muy bien apañada o profesional como su nombre lo pone ahí ahí pone claramente manorreductor fijaros que bien preparado viene es que es muy profesional además viene con una bolsita de juntas que es esta de aquí recambios para todo yo cogí este modelo el tema del color es suerte como otras cosas pero fijaros que viene con su enchufe europeo la llave allen por si tienes que apretar la junta de dentro y la llave fija para apretarla al extintor con un cuenta gotas que esto sí que lo sigo usando de cristalito o de plasticucho las instrucciones que viene todo súper bien explicado para que tenéis un poquito el catálogo y tal las instrucciones con sus dibujitos explicado perfectamente en un perfecto chino bueno también está en inglés pero vamos que si queréis ver cómo se instala ahí viene el canal de cómo instalar el manorreductor a la bombona aquí bueno pues ya hemos hecho el unboxing ya habéis visto que viene muy bien aparentemente tiene muy buena calidad os digo que ahora el que tengo es bastante más bueno y se nota se nota el peso se nota todo este es bastante liviano es bastante sencillito pero la verdad que su función la hace perfectamente cuál ha sido el problema comienza el análisis primero la válvula solenoide válvula solenoide tenéis de 12 euros que es ésta por ejemplo de w y en aliexpress la tenéis por 12 euros pero también hay válvulas solenoides pues no sólo de manos reductores de muchísimas cosas que a lo mejor te pueden costar 180 euros entonces la diferencia estará en algún sitio yo creo que la válvula solenoide en el momento que falla lo puedes retirar y directamente trabaja con el manorreductor sin válvula solenoide siempre que hablemos de acuarios a partir de 100 litros y con poquita dosis de co2 casi es mejor no ponerle válvula solenoide que ponérsela y tener que estar pendiente de si se atasca si no se atasca si se encalla esa es mi opinión luego el manorreductor pues funciona perfectamente la válvula de aguja para regular la cantidad de co2 va muy bien muy fina si no tiene fuga va perfecto manorreductor muchísima gente lo tiene durante muchos años o sea que por eso no hay problema cuál fue mi problema mi problema fue que seguramente por mi experiencia seguramente por ser novato tenerle tanto respeto a esto yo lo apreté demasiado la apreté tanto lo apreté hasta que se me pusieron los ojos como al dueño de w y entonces qué pasa que la junta que es un poco dura que no es blanda supongo que la party supongo entonces claro pues ya ahí empezó empezaron los problemas y la fuga hay que apretarlo y cuando ya esté apretado pues un pelín más y ya está nada de apretarlo como si te fuera la vida en ello y ahí empezaron mis problemas yo creo que si no pues todavía seguiría teniendo de semana reductor ya empecé a tener un consumo excesivo de co2 cuando no me sonaba la válvula solenoide que esto sí que es verdad que es una patata tenía fugas a lo mejor la botella me duraba un mes o dos empecé a buscar la fuga con agua fire y tal lo típico que se hace para arreglar un pinchazo de bueno pues la cagué porque claro ese agua se coló y al final pudieron la junta el resto que no estaba que no estaba mal estado pues me las cargue también si alguno no ha visto que me pasó con el mano reductor este aquí os dejo el vídeo de odisea con el co2 y veréis que si lo has visto puede volverlo a ver para echarte una risa y si no lo has visto te recomiendo que vaya a saberlo no para que tomes una decisión respecto a comprarlo no ya te estoy diciendo que es buena opción pero tienes que saber que bueno pues que tiene una calidad delicada y que a la hora de apretarlo que no te pase como a mí que tal es un poco lotería que la suerte te acompañe sé de mucha gente que le funciona muy bien también sé de gente que le ha ido mal igual que a mí o sea no soy el único torpe en esta vida pero es buena opción porque por 30 euros puedes probarlo y no haces una inversión tan grande como un mano reductor bueno yo el otro que tengo el aqua medic que también hay vídeo de cómo lo instalo y tal me costó 117 entonces claro por el precio del bueno te puedes comprar cuatro de estos o sea que es cuestión de que cada uno valore y ya está y poco más quería enseñaros lo porque sé que hay mucha gente que ahora para estas fechas puede comprarlo y que sepáis pues como viene mi opinión pues si os interesa y ahora os toca a vosotros ponerme aquí abajo vuestra opinión quiero saber si habéis tenido alguna experiencia con este tipo de manos reductores chinos o si tenéis pensado comprar alguno y si os ha ayudado el vídeo y ya está familia pues aquí dejamos el vídeo no olvides suscribirte darle a la campanita darle al like seguirme en instagram pues toda la mandanga nos vemos en un próximo vídeo y un abrazo muy grande hasta luego voy voy y 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